El penúltimo día de las fiestas patronales de Cedejín trajo consigo diversas actividades. Por la tarde, el recinto ferial se convirtió en el escenario de una gincana en el que multitud de peñas compitieron un año más en divertidos juegos. Por la noche, la plaza de toros de Cedejín acogió el esperado concierto de Fito y Fiti Parties, los cuales demostraron por qué son uno de los grupos españoles que más admiración levantan allá por donde van. Ya de madrugada, el escenario del recinto ferial acogió el festival de música electrónica Cedejín Baila 4.0, que congregó a reconocidos DJs. El sábado, la procesión de nuestra patrona, la Virgen de las Maravillas, de vuelta a su camarín en el convento de los padres franciscanos, acompañada por multitud de fieles, la reina y damas de las fiestas y las autoridades locales, y más tarde, el castillo de fuegos artificiales desde el Paseo de la Concepción, y que fue seguido con expectación por el pueblo de Cedejín, pusieron el punto final a las fiestas de Cedejín 2013, unas fiestas que han brillado por la calidad de su programación y el éxito de los conciertos celebrados.